El antiguo convento de Santa María de los Reyes se ha convertido este martes en un foro en el que emprendedoras sevillanas han analizado los retos del nuevo marco post-Covid. En este acto, organizado por Sevilla de Moda con la colaboración de CaixaBank y Microbank, se ha destacado el esfuerzo del emprendimiento en femenino. En esta línea, Yasmina González, de Flamencura Ordóñez y Fernanda Martínez, de Fiena Estampa Complementos, han compartido su testimonio. Aunque las mujeres somos el 51% de la población mundial, solo el 19% somos o sois mujeres emprendedoras. Está claro que tenemos que trabajar, como decía antes, en derribar esas barreras de género, que se transforman muchas veces en sesgos, sesgos que son la mayoría de veces inconscientes, sesgos que hacen que nos valoren en base a prueba en lugar de en base a potencial. Desde CaixaBank han señalado el compromiso de la entidad con la diversidad y la igualdad de oportunidades en la sociedad. ¿Cómo trabaja CaixaBank en todo lo que estamos hablando de diversidad de género, de igualdad de oportunidades? Pues trabaja bajo nuestro paraguas, nuestro programa, que es un paraguas que se llama We Engage. Es un paraguas que incluye actuaciones internas, porque evidentemente nosotros dentro tenemos que potenciar también la diversidad de género, la igualdad de oportunidades. Pero también, como una de las principales empresas de este país, tenemos que ser capaces de transmitir hacia el exterior cosas que hacemos para que también otras empresas que quizás no tienen tanta fuerza nos puedan seguir. Si Microbank damos nuestro apoyo o nuestro impulso a los emprendedores, vosotros los emprendedores, lo que vais a hacer es hacer crecer la economía productiva del territorio donde desarrolláis vuestra actividad. Y a poco que os vayan bien las cosas, como explicaban ellas dos, vais a contratar a una persona, a dos o a muchas más, si el negocio sigue creciendo. Y al final es que se ha demostrado que el emprendimiento es la mejor manera de hacer crecer el tejido productivo de un país. Tener un emprendimiento fuerte y consolidado es una manera muy, muy eficiente de terminar con el paro y con problemas de desocupación. El acto ha finalizado con un desfile en el que han participado diferentes firmas. Por último, las pacientes de Pulseras Rosas, iniciativa que ayuda a mujeres antes, durante y después de un tratamiento oncológico, han cerrado la pasarela con diseños de flamenca Paul Núñez.